Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien con la mejor de las vibras. Hoy empieza un evento que da lugar cada cuatro años, claro que sí, el Mundial de Fútbol. Y hoy te quiero compartir mi emoción con este video, espero lo disfrutes. En todos los mundiales, el aficionado promedio espera lo mejor de su selección, por muy mala que ésta sea. Su apoyo incondicional está presente en todo momento, aunque a veces digan que no cuando les conviene. No hombre wey, la selección de antes le echamos huevos wey. No, si acaso a duras penas pasamos la clasificación. Y mira, ve contra quién nos va, contra Francia wey. No hombre, esos wey son bien buenos. Nos va contra Uruguay, esos andan bien finos wey, no mames. Contra Sudáfrica, los anfitriones, no son tan buenos wey, pero en una de esas nos hacen la resia. No, que puedes esperar wey, ni puedes esperar chingado. Les dije wey, les dije que íbamos a pasar a huevo wey. Le ganamos a Francia, obviamente México le echó un chingo de huevos wey. Le empatamos a Sudáfrica wey, se puso bien perros, pero pues bueno. Pero igual, le sacamos el empate. Pues perdimos contra Uruguay, no hay pedo, pero pasamos wey. Ahora contra el que sea, nos la van a. No era fuera de lugar wey, te lo juro wey. No era fuera de lugar, tuviste. Messi se aprovechó de eso wey. Lo quieren pasar porque es el mejor del mundo wey. No era fuera de lugar, me cae de madres wey. Pero no importa, no importa. Yo estoy orgulloso de mi selección. No hombre wey, la selección antes de él echaba huevos. Wey, clasificamos a última hora, como todo wey mexicano wey. Tú a última hora, en el repechaje. No hombre. Si no fuera por Estados Unidos, no estaríamos en este mundial, me cae de madres wey. Y vea contra quien nos va contra Brasil, el anfitrión. No, ya ese es partido perdido. O sea, ni lo pienses, ya es perdido. Ya, nos va contra Camerún. Es de las selecciones africanas más perras. No hombre, no, ni pensarlo. Si acaso el empate le podemos sacar. Y Croacia, esos weyes son europeos. A ninguna selección europea se le puede ganar. Bueno, Francia se le ganó. Pero pues es una excepción porque andaban malos. Pero Croacia anda muy bien. ¡Viva México weyes! ¡Viva México! Ya vieron que sí se puede cabrones. Nomás es de creer, nomás es de creer. Le sacamos el empate al anfitrión. Pues sí, México chingón. Yo les dije weyes, yo les dije. Le ganamos a Camerún y Croacia, claro que sí. Pues mi selección anda bien fina, como chingón, ¿no? No, no era penal. ¡No era penal! No era penal, wey, te lo juro, wey. Te lo juro, wey, que no era penal, wey. Te lo juro, wey. No era penal, wey. ¡Pinche FIFA, no era penal! No era penal, wey. No era penal. ¡Ah, cabrón! ¿Ves el Mundial? Luego, algunos aficionados andan de villamelones. ¿Y esto qué es? Que le van a selecciones que no sea la suya cuando les conviene. Ya sea porque perdió su selección y quieren seguir con el furor del Mundial. O desde que inicia el Mundial, a algunos no les importa. Desde el primer partido ahí andan con sus favoritismos. Está bien, pero cuando ya llegan al límite de hasta inventar raíces inexistentes, ya ahí es lo malo. Pero bueno, se disfruta de cada payaso que encontramos. Esa playera es de un club. Ya lo sé, Bozzi. Pero imaginemos que es el jersey de España. En vez de que te pongas la playera de una selección, ahí vas a regarla. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal hecho! Bueno, imaginemos que es el jersey de España, ya. ¡No, hombre, wey! Mi bisabuelo era español. Te horirías españolas. ¿Por eso le voy a España, wey? ¿Por eso le voy a Real Madrid, wey? No seas pendejo, wey. Todos tenemos raíces españolas. ¿Qué no sabes que nos colonizaron los españoles? A excepción de algunas personas que vinieron hace muchos años y ya se establecieron aquí. Ah, no es cierto, wey. No, ¿cómo vamos a tener redes españolas si no seamos España? También, pues no. ¿Dónde está la pinche lógica, wey? Nos encantan los álbumes de estampitas por muy caro que sea llenarlo. ¡No mames, wey! Está bien caro llenar el pinche álbum, wey. ¿Ya viste? ¿14 varos el sobre? No, hombre. ¿Te sabe cómo encuentro mil varos llenarlo? Y eso sin contar que te salgan estampas repetidas. ¿Con eso me compro dos o tres jerseys del equipo que yo quiera? No, hombre. Se pasan de lanza, wey. Pues no lo compres y ya, wey. Pero pues no. Hay como la afición bonita, ¿verdad? De coleccionar estampitas y guardarlas, wey. No, hombre. Está bien chido. Está bien chulo eso, wey. O sea, te estás quejando primero. Después dices lo contrario. O sea, desde mi punto de vista que vas a gastar 3 mil, 4 mil pesos en algo que vas a tener guardado en un cajón. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues no la vas a comprar, wey. Tienes razón, wey. Oye, wey. ¿Qué crees? ¿Qué pasó, wey? En el álbum. Ay, Dios mío. Sin importar la hora, ves el partido de tu selección. Vamos, México. Vamos. Vamos. Ya con este penal ganamos el partido. Ya duérmete, cabrón. Perdón, es que está jugando México, wey. Vamos, vamos, tenito, vamos. Vamos, Tomo. A huevo, hijos de su pinche. A huevo, a huevo. Ya cállate, wey. Perdón, perdón. Ya me callo, ya. Ay, qué gente de verdad. No me queda más que desearte que tengas muy bonito mundial, que lo disfrutes, que este mundial nos traiga muchas sorpresas, que tu selección obtenga muy buenos resultados y también deseo que hayas disfrutado de este video. Si fue así, dale manita arriba, suscríbete, dale click a la campanita y estamos en contacto con otro nuevo video. Cuídate. Cuídate. Cuídate.